Hola hola que tal mis corazones, gracias por preferir y apoyar este su canal outfits, espero disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si tu eres de las chicas que dio con este contenido por primera ocasión y esta buscando como inspirarse para armar sus looks, te doy la bienvenida, aquí vas a encontrar ideas, tendencias, como combinar y armar tus outfits y varias ideas mas. Te invito a que formes parte de esta gran familia, en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita verás que te llegarán las notificaciones cuando suba un nuevo video. Para este video mis corazones, vamos a ver unas ideas lindas de outfits en donde vamos a utilizar short con blazer, estos outfits son ideales para la temporada de verano. Veremos como podemos combinar un short y un blazer de diferentes colores, también vamos a encontrar en conjunto con el blazer, estos últimos incluso vienen acompañados de una blusa estilo crop top o de diferente estilo. Estos estilos podemos utilizarlos para ir a comer con algunas amigas o también podemos utilizarlos un fin de semana en el que queramos estar frescas todo el día. Si te gusta lo fashion, estas ideas te van a encantar, las puedes utilizar ya sea con tenis, con sandalia alta, también con estiletos y botines. Los bolsos estilo crossbody se ven espectacular con estos estilos de conjuntos y de outfits. Coméntame si eres de las chicas que les gustan estos estilos de outfits. No olvides regalarme tu like si te gusta el video y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo. ¡Gracias!